Partida brillante de jugadores dominicanos, señores D4, B4, F6, el sistema Londres contra la India de Rey, señores Tranquilo, todo muy bien Torre 8, mirando E5 Y a E4, ¿no? E5, E4 no se puede porque está clavada la dama Por aquí E4, ya perdió un tiempo A F4, mirando F7 Tranquilo Dame 1, mala jugada Caballo por G2, señores Brillante Luego de Rey por mate inevitable Luego de alfil H3 Muy brillante, señores Rey por Y dama por jaque Rey H5, mate G5 Luego de alfil H3, el mate es inevitable Si Rey G3, dama F4 Luego dama por Y mate G5 Si Rey H1, dama por caballo Y es mate inevitable en G2 Muy brillante, señores, la partida de parte del maestro Marcelo Carrion ¡Le hice una paliza! Nos vemos en la próxima